Santiago Jiménez coronó su primera temporada en el fútbol del viejo continente, marcando el segundo gol en la victoria del Feyenoord 3-0 sobre el goeje Digels, victoria que sirvió para llegar a 79 puntos y conseguir el título de la Eredivisie. El mexicano salió al terreno de juego de titular y al minuto 18 pondría el segundo tanto con el que comenzó la fiesta en las tribunas de la casa del Feyenoord, que no lograba levantar un título en la Eredivisie desde el 2017. Con el tanto anotado el bebote llegó a 15 tantos en la liga y se metió en pelea por ganar el título de goleo, esta a solo dos tantos del primer lugar que cuenta con 17, el mexicano saldría sustituido al minuto 89 con la victoria el Feyenoord es campeón de la liga holandesa con 79 puntos. El partido Groningen vs Ajax de los mexicanos Edson Álvarez y Jorge Sánchez por la jornada 32 de la Eredivisie se suspendió debido a las protestas de aficionados con bombas de humo e invasión de cancha por el descenso del club local. Los hechos se suscitaron apenas a los 5 minutos del juego con el lanzamiento de bombas de humo en color negro en el primer tiro de esquina que tuvo el Ajax. El árbitro del partido tuvo que suspender el encuentro al no existir las garantías suficientes y más después de que algunos aficionados invadieron el terreno de juego, 20 minutos de più se intentó reanudar el encuentro pero se volvió a repetir la situación por lo que el partido se suspendió definitivamente, el mexicano Edson Álvarez era titular, mientras que Jorge Sánchez era suplente por el cuadro de Ámsterdam. En la Serie Italiana el Napoli donde milita Chucky Lozano Cayo de visita 2 a 0 ante el Monxa, el mexicano se encuentra lesionado por lo que no estuvo presente para este duelo, con la derrota el campeón italiano se mantiene con 83 puntos. En la MLS Carlos Vela contribuyó con una asistencia en el segundo gol del triunfo por 3 a 0 de Los Ángeles Fútbol Club contra el Real Salt Lake, con la victoria el equipo de Carlitos marcha segundo en la Conferencia Oeste con 21 puntos. En los resultados de la vuelta de las semifinales del Clausura 2023 con muchas dudas y lejos de su mejor nivel, América perdió 1 a 2 ante Atlético de San Luis, pero la ventaja que consiguió en el juego de ida le valió para meterse en semifinales gracias al agónico gol de Brian Rodríguez. San Luis se puso adelante en el marcador a los 18 minutos con gol de Unai Bilbao, al 31 llegaría la segunda de San Luis a través de Leo Bonatini y el descuento para el América llegaría a través de Cabecita al 88. En otro de los juegos de vuelta rayados derroto 2 a 0 a Santos, para sellar su pase a las semifinales, los locales controlaron el juego de vuelta y la eliminatoria desde muy temprano, apenas a los 3 minutos de Rogerio Funes Mori puso el 1 a 0 y al 68 Maximiliano Mesa puso la segunda. En las polémicas del partido a Santos le anularon gol por un fuera de juego y tampoco le pitaron un posible penal. Hoy continúan los duelos de vuelta con el Chivas vs Atlas, en la ida a Atlas se llegó el triunfo por 1 a 0 y en el otro duelo Toluca enfrenta en casa a Tigres, en la ida Tigres ganó el encuentro 4 a 1.